Bien, pues ahora hemos llegado a lo que va a ser la última plaga que Dios va a enviar sobre el pueblo de Egipto, Faraón y su pueblo y va a ser la plaga que finalmente va a ser como dicen la gota que va a derramar el vaso de agua y lo que Dios le había estado pidiendo a Faraón que hiciera finalmente lo va a hacer y no solamente lo va a hacer como Dios le dijo que lo tenía que hacer sino que lo va a hacer y lo va a hacer hasta con gusto o sea va a querer que se apuren todos a hacer lo que tiene que hacer porque así es cuando Dios finalmente actúa y cuando las personas finalmente entienden después de tanto golpe, después de tantas advertencias, después de tantas experiencias negativas lo que Dios quiere, lo que Dios pide de ellos inmediatamente buscan hacer precisamente su perfecta voluntad y a veces hasta se apuran y quisieran tomar el tiempo, retomar el tiempo perdido y quisieran de alguna manera volverse atrás y hacer las cosas como Dios se los había pedido desafortunadamente como seres humanos a veces no entendemos eso verdad a veces tenemos que llegar hasta el final de nosotros mismos y finalmente terminamos en el mismo lugar que Dios nos quería desde el principio pero desafortunadamente después de muchos sufrimientos sufrimiento personal y sufrimiento que causamos en otras personas y creo que debemos de aprender eso de lo que vamos a estudiar hoy que Dios no nos está pidiendo que hagamos tal o cual cosa aun cuando nos parezca difícil porque quiere de alguna manera causarnos daño eso no era lo que él quería hacer con Egipto o con Faraón lo que él quería era que Faraón se humillara y doblara la rodilla delante de él y aceptara las condiciones que Dios le estaba poniendo enfrente y pudiera haber sido que Egipto hubiera sido mucho más bendecido de lo que había sido hasta entonces verdad no lo vamos a saber porque Faraón no lo hizo verdad podemos nosotros pensar ahora que somos cristianos y vemos todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios podemos a veces pensar si tan solo hubiera hecho esto en aquel tiempo si tan solo lo hubiera hecho cuando tenía cierta edad si tan solo lo hubiera hecho cuando estaba en aquella situación saben que ni caso tiene, ni caso tiene algunas personas me han preguntado a mí Pastor Carlos que es de lo que más que es lo que más se arrepiente de su vida antes de entregarse al Señor pues me arrepiento de no haberlo hecho más pronto de no haberlo hecho cuando estaba más joven cuando tenía 16, 17 años cuando mi mamá me hablaba me acuerdo que mi mamá me hablaba de tantas muchachas guapas que había en la iglesia porque creía que al hablarme de las muchachas guapas que había en la iglesia de alguna manera iba a despertarme interés por ir a la iglesia y quizás encontraba una novia en la iglesia y porque era cristiana a lo mejor me jalaba más hacia la iglesia y ahora gracias a Dios, Dios me dio una magnífica esposa pero me pongo a pensar en el tiempo desperdiciado y en todo lo que tuve que sufrir y hacer sufrir a otras personas y pienso si tan solo hubiera escuchado a mi mamá cuando tenía 16 años le doy gracias a Dios por lo que tengo no me malentiendan la palabra de Dios es verdadera Él nos devuelve los años que la arruga se comió y también Pablo nos dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables y que bueno que es así porque cuando finalmente vine al Señor el Señor me estaba esperando con los brazos abiertos listo para darme la tarea que me hubiera dado cuando tenía 16 años y ahora me pongo a pensar ay Señor creo que Faraón quizás tuvo ese mismo pensamiento al pasar lo que pasó aquí noten ahí en Éxodo capítulo 12 vamos a comenzar hoy en el versículo 29 y recordamos que el Señor en los versículos anteriores les instituyó lo que era la Pascua y les dijo lo que iba a suceder y les habló de ese cordero que tenían que sacrificar del cual iban a tener que tomar la sangre y ponerla sobre los linteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas no así con las casas del pueblo de Egipto noten versículo 29 a la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto lo mismo al primogénito de Faraón que ocupaba el trono que el primogénito del que estaba cautivo en la cárcel y todas las primeras crías de los animales noten lo que el Señor hace aquí exactamente y constantemente estoy diciendo exactamente lo que el Señor dijo que iba a hacer es exactamente lo que hizo hablaba nuestra hermana de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre Dios no cambia si Él dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer tanto lo bueno como lo malo tanto las bendiciones que promete como las maldiciones que promete todas y cada una de ellas se van a llevar a cabo porque Él es Dios, Él no puede mentir no hay manera de que Él mienta Él es perfecto, Él es santo y todo lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer y entonces aquí vemos que el Señor hirió el Señor, Él fue el que hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto Dios le dijo a Faraón anteriormente que Faraón no los iba a dejar ir sino hasta que Dios lo forzara por medio de obras poderosas el Señor ya le había dicho a Moisés que esto era lo que iba a suceder en Éxodo capítulo 3 los versículos 19 y 20 el Señor hablándole a Moisés le dice yo sé que el Rey de Egipto no los dejará ir sino a la fuerza curioso no, si los va a dejar ir pero no los va a dejar ir sin que yo tenga que usar fuerza contra Él luego noten lo que sigue diciendo en el versículo 20 pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que ahí haré y entonces los dejará ir hermanos que Dios no tenga que usar la fuerza con nosotros que Dios no tenga que usar disciplina con nosotros cuando escuchamos la voz de Dios cuando el Señor nos dice que hagamos algo a través de la palabra a través de las predicaciones que escuchamos en los retiros a los que vamos en nuestros devocionales diarios si hay que actuar inmediatamente y obedecer a Dios que no tenga que usar la fuerza así como tuvo que usarla aquí con Faraón si hay que hacerlo por nuestra propia voluntad si creemos que Dios es bueno ¿cuántos creen que Dios es bueno? si creemos que Dios nos ama ¿cuántos creemos que Dios nos ama? si creemos que Dios solamente quiere cosas buenas para nosotros ¿cuántos creemos que Dios quiere cosas buenas para nosotros? entonces cuando Dios nos dice que hagamos algo no debemos de titubear no debemos de dudar debemos de inmediatamente ponerlo por obra para recibir las bendiciones que Dios quiere darnos a través de ello a veces nos pide que hagamos cosas difíciles claro que nos pide que hagamos cosas difíciles las que son mamás cuando pensaron en ser mamás ¿se pusieron a pensar en el dolor que esto iba a causarles? ¿alguna vez pensaron? quiero ser mamá pero pensar en tener a mi hijo o a mi hija a lo mejor no no estuvieron dispuestas a pasar por ese dolor ¿por qué? por el gozo que esos hijos iban a traer y los que tienen hijos ahora saben el gozo que esos hijos han traído claro que finalmente tienen algún día que llegar a la adolescencia y las cosas cambian pero cuando estaban bebitos y cuando los tenían que cuidar y cuando les daban los tenían que limpiar quitar su zapeta y decoraron su cuarto eso era una gran bendición a pesar del dolor que saben que sintieron a veces también Dios nos pide hacer cosas difíciles y puede ser que al momento nos cause incomodidad nos cause dificultad nos cause hasta dolor pero si tan solamente soportamos ese dolor por el tiempo que Dios tiene destinado que lo soportemos cuando llegamos al otro lado de la prueba cuando llegamos al otro lado de eso que Dios nos está pidiendo que hagamos tenemos el fruto tenemos la bendición ahora también el Señor les advirtió de alguna manera que Él este lo que va a hacer hoy iba a ser finalmente lo que iba a tener que hacer en otras palabras Dios le advirtió a Faraón de principio a fin todo lo que iba a hacer a través de Moisés y aún le advirtió que esto que iba a ser la muerte de los primogénitos iba a llegar el día en que lo iba a hacer y pensó quizás que de esa manera Faraón iba a recapacitar e iba a decir no, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que mi hijo no sea afectado de esa manera ¿verdad? ¿cuántos estamos dispuestos a hacer lo que sea que tengamos que hacer para tratar de guardar a nuestros hijos de cualquier dolor de cualquier sufrimiento de mucho más de la muerte ¿no es cierto? estamos dispuestos a darlo todo estamos dispuestos a hacer el sacrificio que tengamos que hacer por el bien de nuestros hijos quizás Dios pensó que al advertirle a Faraón que esto es lo que iba a hacer Faraón iba a cambiar su manera de pensar en Éxodo capítulo 4 comenzando con el versículo 21 escuchen el Señor le había dicho a Moisés cuando vuelvas a Egipto asegúrate de hacer delante del Faraón las maravillas que he puesto en tu mano yo endureceré su corazón y ya hablamos acerca de lo que quiere decir que él iba a endurecer su corazón y vimos que Faraón endureció su corazón una y otra y otra y otra vez hasta que el Señor finalmente dijo ok eso es lo que quieres entonces vamos a hacerlo y yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo pero tú le dirás a Faraón así ha dicho el Señor escuchen lo que el Señor dijo Israel es mi hijo es mi que primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva pero tú no has querido dejarlo ir por eso ahora voy a matar noten a tu hijo primogénito cuando fue que le dijo eso se lo dijo en el capítulo 4 y el versículo 23 han pasado ocho capítulos ya desde que él le dijo eso y Faraón no había querido entender Faraón no había escuchado la voz de Dios y si había escuchado la voz de Dios había hecho caso omiso de lo que Dios le había dicho de lo que Dios le estaba advirtiendo mis hermanos por favor les ruego como pastor no hagamos caso omiso de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra a veces lo escuchamos a veces lo entendemos a veces hasta decimos amén pero luego hacemos caso omiso de ello estamos de acuerdo 100% con ello sabemos que es una verdad lo que se nos está diciendo sabemos que es una verdad lo que estamos leyendo en la palabra de Dios pero la leemos y como que pasa desapercibida lo vemos y como que pensamos no Dios no haría eso Dios Dios nunca Dios nunca haría algo así y nos rehusamos nos tratamos de alguna manera de cerrar los ojos a las cosas difíciles de la Biblia hoy estaba leyendo un artículo que decía las seis cosas que puedes hacer para arruinar tu estudio bíblico y una de las cosas que decía era leer la Biblia para encontrar cosas bonitas en ella leer la Biblia para encontrar cosas bonitas en ella nos encanta leer la Biblia para encontrar cosas bonitas en ella nos encanta subrayar versículos estoy seguro que muchas de sus Biblias están bien subrayadas y con esos versículos que nos llenan de esperanza pero saben que aquí vemos un versículo en el cual Dios está advirtiéndole a Faraón exactamente lo que iba a hacer y Faraón hizo caso omiso de ello hay verdades difíciles en la Biblia acerca de Dios pero tenemos que tomarlo todo no podemos tomar nada más escoger nada más lo que nos gusta escoger nada más lo que nos hace sentir bien escoger nada más lo que lo fácil tenemos que tomarlo todo porque toda la Biblia nos habla acerca de todo lo que Dios es y si tienen algún problema con lo que Dios dice acerca de sí mismo y lo que Dios hace en la Biblia entonces asegúrense de estar en Cristo para que un día estén en el cielo en la presencia de Dios y le pregunten oye señor por qué esto por qué aquello claro que cuando estén en el cielo ni se van a acordar de todas las preguntas van a estar tan llenos de gozo por estar en la presencia de Dios que no nos va a importar por qué lo habrá hecho nos vamos a darnos cuenta de que hizo lo que hizo porque así era la única manera que podía hacerlo pero noten aquí a Faraón le advirtió capítulo 23 que iba a llegar este día y ahora la situación si ha llegado finalmente a lo que el Señor dijo que iba a llegar Dios le dio muchas oportunidades a Faraón de hacerlo correcto pero él decidió no hacerlo y déjenme decirles algo acerca de Dios ok y estoy seguro que los que han sido cristianos por algún tiempo saben que esto es verdad Dios siempre da la oportunidad de que el individuo sea hombre o sea mujer escoja entre lo que es bueno y lo que es malo escoja entre la bendición y la maldición escoja entre la vida y la muerte lo vemos desde el huerto del Edén el Señor les dijo muy claramente el único mandamiento que no debían quebrantar ellos les dio a escoger si y que fue lo que escogieron escogieron seguir los engaños de Satanás escogieron desobedecer a Dios y enos aquí ahora en lugar de vivir en un paraíso vivimos en Chulavista California que muchos creen que es un paraíso verdad pero comparado con el paraíso que Dios creo para la humanidad no es nada es un basurero y eso es lo que debemos de darnos cuenta Dios siempre da la oportunidad al hombre Dios siempre da la oportunidad al individuo de que escoja entre el bien y el mal la bendición y la maldición la vida y la muerte a todos y cada uno de nosotros en diferentes tiempos de nuestra vida nos ha dado escoger entre una cosa y otra y cuando hemos escogido bien hemos recibido la bendición de haber escogido bien hemos recibido la bendición de saber que Dios nos ha nos ha bendecido por haber obedecido pero cuando hemos decidido mal también hemos sufrido la corrección de parte de Dios hemos sufrido la disciplina de parte de Dios pero Dios siempre nos da escoger siempre pone los dos caminos en frente de nosotros y nos dice tú escogé porque no nos va a obligar a hacer absolutamente nada él nos va a decir lo que es bueno y lo que debemos hacer pero no nos va a obligar a hacerlo somos agentes libres tenemos el libre albedrío porque hemos sido criados a su imagen y semejanza uno de sus atributos es que él es libre de hacer lo que quiere hacer nosotros también somos libres de hacer lo que nos venga en gana hacer pero tenemos que tomar en cuenta que él nos dice claramente en su palabra que debemos siempre escoger el bien escuchen o lean conmigo lo que les va a decir a los hijos de Israel más adelante que lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí pero en Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 19 el Señor les dice a los israelitas hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición y luego como rogándole dice escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan no solamente dice ok aquí están los dos caminos escoge uno sino que les dice claramente cuál es el que deben escoger para que no solamente ellos sino que también su descendencia puedan vivir para que también su descendencia pueda disfrutar de las bendiciones de Dios saben que cuando tenemos hijos pequeños cuando tenemos hijos que todavía no llegan a ese punto en el cual ellos toman sus propias decisiones y hacen lo que les da su regalada gana nosotros tenemos la obligación de escoger la vida para nosotros y para ellos nosotros tenemos la obligación de escoger la vida para nosotros y para ellos ya cuando llegan a esa edad en la que ellos van a escoger ellos van a escoger lo que van a escoger pero mientras nosotros los tenemos en nuestra casa mientras nosotros tenemos el control mientras nosotros tenemos la habilidad para mostrarles la diferencia entre el buen camino y el mal camino el camino de bendición y el camino de maldición el camino de vida y el camino de muerte tenemos que enseñarles el camino de vida y tenemos que advertirles que así como hay un camino de bendición hay un camino de maldición tenemos que enseñarles que así como hay un camino de vida hay un camino de muerte y tenemos que advertirles que si toman la decisión equivocada van a sufrir Las consecuencias, ahora eso es en el antiguo testamento pero en el nuevo testamento también Tenemos una advertencia similar y esta advertencia de la que estoy hablando viene de los mismos Labios de Jesucristo, viene de las enseñanzas de Jesucristo y si nosotros tenemos la tendencia A como muchos cristianos tienen la tendencia a desechar el antiguo testamento porque ese es El antiguo testamento por lo tanto no aplica a nosotros, estamos cometiendo un grave error Porque el antiguo testamento se escribió para que nosotros pudiéramos aprender las cosas que les pasaron A los santos del antiguo testamento y no tuviéramos que pasar por esos mismos errores que ellos cometieron Noten lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15 comenzando con el versículo 22 Lean conmigo dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado Pero ahora no tienen excusa por su pecado piensen en ese momento si yo no hubiera venido ni les hubiera Hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, miren si todas las cosas hubieran permanecido igual si nadie les podría decir que aun cuando son Muy religiosos estaba hablando con judíos aquí aun cuando son muy religiosos aun cuando presentan Sacrificios aun cuando cumplen con todos sus deberes espirituales de todas maneras tienen pecado Pero ahora ya no tienen excusa por su pecado ya vine ya les enseñe ya les hablé les estoy advirtiendo Que no van a tener excusa en el versículo 21 le sigue diciendo el perdón en el versículo 23 le sigue diciendo El que me aborrece a mí también aborrece a mi padre porque porque no lo querían escuchar Porque estaban desechando sus enseñanzas porque estaban haciendo sus enseñanzas a un lado Saben que si nosotros desechamos las enseñanzas de Cristo si las hacemos a un lado y decimos eso no aplica a mi vida Eso no aplica a mi situación eso no aplica a lo que estoy pasando eso no aplica a lo que estoy sintiendo Entonces lo estamos aborreciendo a él y estamos aborreciendo a su padre porque el que verdaderamente lo ama Que es la señal número uno que va a demostrar ese amor por él La obediencia a sus mandamientos Si en realidad me aman obedezcan mis mandamientos Y aquí les está diciendo que me aborrece a mí también aborrece a mi padre Versículo 24 si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho No tendrían pecado pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como a mi padre Noten a Faraón también le mostró señal tras señal tras señal maravilla tras maravilla tras maravilla Y lo rechazó absolutamente todo y no hizo caso de lo que el Señor le estaba diciendo Estos fariseos que eran religiosos que creían en Dios que decían servir a Dios que decían seguir a Dios Que eran celosos de la ley que presentaban sus sacrificios que cumplían con sus deberes religiosos Si estaban desechando la enseñanza del Señor Jesucristo y no solamente estaban desechando las enseñanzas Sino que estaban desechando también las maravillas que él había hecho delante de ellos Cosas que ningún otro había hecho delante de ellos Cosas que nadie más había podido hacer o nunca había hecho y las están desechando Versículo 25 dice pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley Y noten que dice en su ley Me aborrecieron sin motivo ¿Qué les está diciendo? Ustedes debieron haber sabido Se dicen estudiosos de la ley Se dicen celosos de la ley Y no están entendiendo No están comprendiendo esto Escúchenme por favor Les estoy advirtiendo Mis enseñanzas son una advertencia De que el reino de Dios se ha acercado El reino de Dios de hecho está aquí Y solamente si me reciben a mí Van a poder entrar en él Saben que mis hermanos nosotros sabemos esto muy claramente Nosotros lo hemos aceptado Muchos si no es que todos nosotros Pero el solamente aceptarlo intelectualmente Y no aceptarlo en el corazón Y no poner por obra No mostrar el fruto de lo que eso significa Y hacer a un lado las cosas que no nos gustan de la palabra de Dios Y de las cosas que el Señor enseñó Eso sí únicamente está mostrando que tenemos el mismo corazón de Faraón Y el Señor nos está advirtiendo Así como le advirtió a Faraón Que finalmente iba a tener que perder a su primogénito Para que finalmente los dejara ir a su pueblo Así también a nosotros nos dice a través de su palabra Escuchen lo que Jesucristo les está enseñando Escuchen lo que Jesucristo les está diciendo Si él no hubiera venido Si él no hubiera dejado su enseñanza Entonces no tendrían pecado Pero ahora porque la saben Porque la escuchan Porque la entienden Ahora no tienen excusa por su pecado Prestemos atención por favor Prestemos atención Porque si estas cosas a veces son difíciles de recibir A veces son difíciles de digerir Pero son cosas que están en la palabra de Dios Y debemos de prestar atención a ellas Y discernirlas en nuestro corazón Para saber que hemos creído en realidad Y que no estamos como los fariseos Jugando nada más a la religiosidad O jugando nada más a la persona religiosa Y en realidad lo que estamos haciendo Es haciendo a un lado las enseñanzas del Señor En el versículo 30 de Éxodo 12 Nos sigue diciendo Y esa misma noche el Faraón se levantó Lo mismo que todos sus siervos Y todos los egipcios Noten que dice y todos los egipcios Y en todo Egipto hubo un gran clamor Porque no había una casa Donde no hubiera un muerto No había una sola casa En donde no hubiera un muerto En todos los lugares donde había padres de familia Había primogénitos Si había hijos Y Dios tocó las casas de todos Desde el rey que está en el trono Hasta el que era siervo Hasta el que estaba en la cárcel Nos dice todos ellos perdieron A su primogénito No hubo una sola casa En donde no hubiera un muerto Esto nos habla volúmenes Del carácter de Dios Nos habla volúmenes De la santidad de Dios Nos habla volúmenes De la perfección de Dios Porque saben que Déjenme decirles otra cosa Acerca de Dios Así como Dios es imparcial Para ofrecer salvación A toda la humanidad Escucharon lo que les dije Dios es imparcial Para ofrecer salvación A toda la humanidad Y eso nos gusta de Dios ¿Verdad? Que no hace acepción de persona Que todos tenemos La misma oportunidad Todos tenemos la misma habilidad Para aceptar o rechazar La salvación que nos ofrece En Jesucristo Que nos da gusto Que no nos rechace Porque somos altos O chaparros O gordos O flacos O mexicanos O güeros O japoneses O chinos O filipinos Nos da gusto Nos llena de gozo Que el Señor No haga acepción de personas Por nuestra nacionalidad Nuestra etnia Nuestro trasfondo La cantidad Lo horrible De nuestro pecado No hace acepción de personas Así como Dios es imparcial Para ofrecer salvación A toda la humanidad Así también es imparcial Cuando se trata De impartir justicia Y juicio Tiene que serlo Porque Él es perfecto Porque Él es santo Porque si alguien hay justo En el universo Es Dios Y va a impartir justicia Dios En toda la eternidad Se le va a poder juzgar De injusto Por una sola cosa Que hizo ¿Saben cuál es esa cosa? El haber puesto El pecado De toda la humanidad Sobre los hombros De su Hijo Jesucristo Y haberlo clavado En la cruz Eso es lo único Injusto De lo que se le puede Acusar a Dios Y de alguna manera Aún ahí Vemos la perfecta Justicia de Dios Porque puso Ese pecado Sobre el único El único Que tenía el poder Las fuerzas La habilidad Para llevarlo Porque en realidad Lo estaba poniendo Sobre sí mismo Y él sabía Que él era el único Que podía soportar El peso Del pecado De todo el mundo Así es que Aún en eso Podemos ver Su justicia Pero Dios Es imparcial Sí Dios Es imparcial Para ofrecer Salvación De nuevo A toda la humanidad Pero también Dios es imparcial Cuando se trata De impartir Justicia Y juicio Créanme Esto no se oye En muchas iglesias En nuestros días Hablar del juicio De Dios Hablar del pecado Hablar de la cruz Hablar de la sangre No se oye En muchas iglesias Se los estoy diciendo Porque es necesario Que lo escuchen Porque Dios No va a ser parcial Mi papá Tiene un dicho Todos coludos O todos rabones En la casa de Dios O todos coludos O todos rabones Él no va a ser parcial Con nadie Lean conmigo Lo que nos dice Pedro En segunda de Pedro Capítulo 2 Comenzando con el versículo 4 Dice Es un hecho Que Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que los arrojó Al infierno Y los lanzó A oscuras prisiones Donde se les vigila Para llevarlos a juicio Noten de quien está hablando Aquí está hablando De ángeles Ángeles que pecaron Contra él Ángeles que se rebelaron Contra él Ángeles que decidieron Seguir a Satanás Y no honrar El nombre de Yahvé El Dios del universo Y dice Él no perdonó A los ángeles Los arrojó Al infierno Los lanzó A oscuras prisiones Donde se les vigila Para un día Llevarlos a juicio Versículo 5 Dice Y tampoco perdonó Al mundo antiguo Sino que protegió A Noé Quien proclamó La justicia Y a otras siete personas Y luego envió El diluvio Sobre el mundo De los impíos Dios también Condenó Dice el versículo 6 A la destrucción A las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Y las redujo A cenizas Para qué Por qué lo hizo Noten lo que dice Al final del versículo 6 Para que sirvieran De escarmiento A quienes A los futuros impíos Se fijan Por qué debemos Prestar atención Al antiguo testamento Porque todo lo que hizo Lo que hizo Con el diluvio Lo que hizo Con los ángeles Lo que hizo Con Sodoma Y Gomorra Todo eso Dios lo hizo Y lo puso En sus escrituras Para que sirvan De escarmiento A los futuros impíos Para que los impíos De los siglos venideros Después de que Él hizo todo eso Vieran De lo que era capaz Dios Y recapacitaran Y se dieran cuenta Como dice El escritor A los hebreos Que horrenda cosa Es caer En las manos Del Dios vivo Estas son cosas Difíciles Me está doliendo El estómago Ahorita Al estar hablando De ello Porque quisiera Siempre poder hablar Del amor Y la gracia Y la misericordia De Dios Y solamente De eso Pero estoy seguro Que hay muchos impíos Que están viendo Ahorita Por el internet Estoy seguro Que hay muchos impíos Que van a ver Mañana Una vez que subamos La grabación A nuestro canal Y estoy seguro Que hay impíos Entre nosotros Que deben escuchar Estas advertencias Y si como cristianos Nos hemos Desbalagado Como tenemos La tendencia A hacerlo A hacerlo Porque vivimos En estos cuerpos De pecado Tenemos que darnos Una sacudida Y decir Ay Señor Ayúdame por favor Si En el versículo 7 De segunda De Pedro 2 Sigue diciendo Pero puso a salvo Al justo Lot Que vivía abrumado Por la desenfrenada Conducta De los malvados Porque para este Hombre justo Que vivía entre ellos Cada día Era un tormento Al ver Y oír Lo que esos malvados Hacían Vemos la maldad Que se está llevando A cabo En nuestro mundo Ahorita ¿Verdad? Lo que está pasando En Target ¡Qué bárbaro! Las cosas Que se están fomentando En nuestra cultura Las cosas Que se están haciendo Las cosas Que se están permitiendo Y como el mundo Las está viendo Como el siguiente paso En nuestra evolución Como sociedad Cuando por cosas Como esas El Señor Destruyó A Sodoma Y Gomorra Cosas como esas El Señor Inundó El mundo Pero noten Lo que dice Pero puso a salvo Al justo Lot Vivía abrumado Por la desenfrenada Conducta De los malvados Déjeme decirle ¿Se siente usted Abrumado Por la desenfrenada Conducta De los malvados En nuestros días? Se siente tan abrumado Como para caer De rodillas Y pedirle al Señor Que nos libere Que nos proteja Si su alma Si así como la de este Hombre justo Que vivía entre ellos Cada día Se lamenta Por el tormento De ver y oír Lo que esos malvados Hacen O estamos a gusto Con ello No nos afecta De una manera U otra Por lo tanto No voy a orar Por lo tanto No voy a pedir a Dios Que intervenga Por lo tanto No necesito hacerlo Yo soy cristiano Yo tengo mi boleto Yo tengo La entrada al cielo Si los demás Se quieren al infierno Que se vayan Es muy su gusto No mis hermanos Saben que Dios Ha impresionado En mi corazón Mucho en los últimos Semanas Que la iglesia Tiene que estar Orando Tiene que estar De rodillas Tiene que estar Aclamando a Dios Por eso accedí Cuando Alejandra Me dijo Necesito un lugar Para que las mamás Vengan a orar A las 5 de la mañana Saza está Por eso cuando el Señor Me dijo Deberías de convocar A los varones A venir a orar A las 5 de la mañana Saza está Por eso oramos Los martes Aquí a las 6.45 Y el Señor Me ha empezado A mostrar Que es necesario Orar más Y por eso vamos A tener un tiempo De oración Los jueves También temprano Por la mañana En donde pueden venir Hombres y mujeres Y todos juntos Vamos a aclamar a Dios Por nuestros hijos Por nuestros trabajos Por nuestras cónyuges Por nuestros parientes Que todavía no creen Por nuestras escuelas Por nuestra iglesia Etcétera 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 En el versículo 9 de 2 De Pedro 2 Noten lo que dice El Señor sabe librar De las tentaciones A los piadosos Y sabe también Reservar A los injustos Para que sean Castigados En el día Del juicio Sobre todo A los que dejan A los que se dejan Llevar Por la depravada Naturaleza Humana Y andan En deseos Impuros Y en la inmundicia Con lo que desprecian La autoridad divina Están reservados Para el juicio De nuevo Cosas difíciles De decir Cosas difíciles De escuchar Cosas difíciles De entender Pero saben Que esa es una Advertencia Para nosotros Los que tenemos Todavía familia A veces amigos Gente muy cercana A nosotros Que todavía está En el mismo lugar De estas personas Que se dejan Se están dejando Llevar Por la naturaleza Depravada De los seres De la humanidad Y andan En deseos Impuros Y en la inmundicia Con los que desprecian La autoridad divina Y saben que Acuérdense Lo que hablamos El domingo pasado Dios En Cristo Nos ha reconciliado A todos Consigo mismo Y Pablo Nos dice En primera de Corintios Que nos ha dado A nosotros Que el ministerio De la reconciliación Así es que A veces Podemos escuchar Estas cosas Acerca del juicio Y acerca de lo que Dios va a hacer Con los malvados Y acerca de lo que Les espera Y podemos decir Si Señor Pero que pase ya Porque ya no lo soporto más Y ese es el corazón Equivocado Eso no debe ser Nuestro corazón Nuestro corazón Debe sentirse Compungido Nuestro corazón Debe sentir temor De saber Que muchas personas Que nosotros conocemos Que se encuentran Precisamente En esa categoría De personas Van a sufrir El juicio de Dios Y al contrario Debe hacernos Perder el temor De abrir la boca Y hablarles Y decirles Y advertirles Y decirles Mira Dios Dios te ama Dios te amo Tanto Que envió A su hijo Unigénito A morir En la cruz Por ti Para que tú No tengas Que morir Para que tú No tengas Que ser juzgado Reconcílico Reconcíliate Por favor Con Dios Todavía te está Dando la oportunidad Todavía estás aquí Todavía estás vivo Todavía no viene Por su iglesia Por favor Reconcíliate Con Dios Mis hermanos No podemos Quedarnos callados El Señor El Señor El Señor es justo Y perfecto Tenemos que hablar Si del amor De la gracia De la misericordia Que todavía está disponible Para todo el que quiera venir Pero también tenemos que advertir De las consecuencias Para todo aquel que no venga Es necesario El versículo 31 De Éxodo 12 Sigue diciendo Esa misma noche El faraón Mandó llamar a Moisés Y Aarón Y les dijo Apártense de mi pueblo Ustedes y los hijos de Israel Y vayan a servir al Señor Noten Tal Como Lo han Pedido Y llévense también Dice el versículo 32 Sus ovejas Y sus vacas Como lo han pedido Y váyanse Y luego noten que dice Y bendíganme también A mí En otras palabras Ok Estoy dispuesto A hacer lo que Dios quiere Estoy dispuesto A hacer lo que ustedes quieran Con tal de que yo también Pueda ser bendecido Ya estoy cansado De tanta maldición Ya estoy cansado De tanta consecuencia Ya estoy cansado De sufrir La corrección de Dios Hagan todo lo que Dios Les ha dicho Hagan todo lo que Dios Les ha pedido Estoy dispuesto A dejarlos ir Finalmente Pero bendíganme También a mí ¿Dónde está aquel hombre Soberbio? ¿Dónde está aquel hombre Orgulloso? ¿Dónde está aquel hombre Que dijo en un momento dado Y quién es el Señor Para que yo le preste atención? De nuevo por favor Les ruego Les pido No vayamos a caer En ese mismo ¿Y quién es Dios? ¿Y quién eres tú Para decirme que estoy mal O que estoy bien? ¿Quién eres tú Para juzgarme? Que no sabes que Con la misma vara Que mides serás medido Que no sabes Que primero tienes que quitarte La viga del ojo Para luego venir Y poder quitarme la paja Si por eso te estoy hablando Del amor y la gracia Y la misericordia de Dios Que yo mismo he recibido Y por medio de la cual He sido perdonado Al admitir que yo He recibido todo ello Me estoy quitando La viga del ojo Porque yo sé Que yo estaba En tu misma situación Y yo sé que por mi naturaleza Pecaminosa Podría caer de nuevo en ella Pero ahora déjame Quitarte la paja Dios un día va a juzgar Dios un día va a traer justicia Y va a ser imparcial con ello Aquí el faraón finalmente Llegó al punto En el cual Debió haber llegado Desde el principio En lugar de ser tan soberbio En lugar de ser tan orgulloso En lugar de llenarse De tanta confianza Autoconfianza y autojusticia ¿Saben que la palabra de Dios Eso es muy clara En cuanto a la soberbia En cuanto al orgullo Es muy clara Y a veces no tenemos cuidado Con nuestro orgullo Con nuestra soberbia A veces nos dejamos llevar Por situaciones Nos dejamos llevar Por nuestra misma mente Nuestro propio corazón En Proverbios capítulo 16 El versículo 18 Lean conmigo lo que dice La soberbia La soberbia precede al fracaso La arrogancia anticipa la caída ¿Quieren estar seguros De que van a fracasar? ¿Quién quiere estar seguro De que va a fracasar en lo que haga? Nadie, ¿verdad? Si quieren estar seguros De que van a fracasar Háganse soberbios Llénense de soberbia A mí nadie me va a decir Lo que tengo que hacer A mí, Él Él no me va a señalar Yo voy a hacer Lo que yo quiero hacer Eso es soberbia ¿Quieren asegurarse De que van a fracasar? Llénense de ella ¿Quieren asegurarse De que van a caer? Sean arrogantes Sean arrogantes ¿Me quieres ver como Dios A los conejos? Como dice mi papá, ¿verdad? Chiquito y orejón Pero a mí nadie me A mí nadie me va a humillar Ni creas que tú me vas a humillar Yo Donde Donde tú estás Yo ya pasé por ahí Y no pienso jamás Volver a estar ahí Esa persona está pidiendo Caer más rápido De lo que piensa En el Salmo 18 Y el versículo 27 Se nos dice Acerca de Dios Tú salvas a los humildes ¿Pero qué? Humillas a los soberbios Dios resiste A los soberbios Pero da gracia A los humildes Quieren más gracia De Dios Sean humildes Seamos Más humildes Reconozcamos Que no somos Nada sin Dios Que Dios Nos encontró En un momento En el momento Algunos de nosotros En el momento Más bajo De nuestra vida Y si estamos En donde estamos Es porque Dios Constantemente Nos está levantando Nos está fortaleciendo Nos está ayudando A mantenernos En el lugar Que estamos Pero Si no fuera Por la gracia De Dios Todos y Cada uno De nosotros Pudiera caer Mucho más bajo De la persona Más baja Que conocemos Entonces No está En nosotros Está en que Dios está Con nosotros Y en nosotros Y en lo que Él hace Versículo 33 De Éxodo 12 Sigue diciendo Los egipcios Ya se daban Por muertos Así que Apremiaban A los israelitas Para que se dieran Prisa Y abandonaran El país Noten Los egipcios Ya estaban Si estos camaradas No se van No nada más Los primogénitos Sino todos Nosotros Vamos a morir Así es que Judíos Andenle Váyanse Ya no los queremos Aquí Querían irse Andenle Pues váyanse Si Arránquense Salgan ya El Salmo 14 Los versículos 1 al 5 Lean conmigo Lo que dice Dice Dentro de si Dicen los necios Dios no existe Corrompidos están Sus hechos Son repugnantes No hay nadie Que haga el bien Desde el cielo Observa el Señor A la humanidad Para ver si hay Alguien con sabiduría Que busque a Dios Pero todos Se han desviado Todos A una Se han corrompido No hay nadie Que haga el bien Ni siquiera Hay uno solo Escuchen el versículo 4 ¿Acaso no piensan Esos malhechores Que devoran A mi pueblo Como si fuera pan Y jamás invocan Al Señor? Pues van a temblar De miedo Porque Dios Está a favor De los justos Noten lo que Está diciendo Aquí el salmista Acerca de Dios Un día Todos los malhechores Van a temblar De miedo Todos los que ahorita Están atacando Al pueblo de Dios Que ahorita Están atacando A la iglesia De Jesucristo Que ahorita Están atacando Su palabra Que ahorita Están tratando De quitarse De encima Sus cadenas De hacer un lado Los lazos Que él está tratando De poner sobre ellos Aun cuando son Lazos de amor Un día Van a temblar Ante la presencia De Dios De nuevo Cosas que no se oyen Muy seguido En las predicaciones Y por eso Debemos de nuevo Tratar de buscar Que esas personas Se reconcilien Con Dios Tenemos que insistirles Aunque se rían De nosotros Aunque nos digan Que estamos locos Aunque nos digan Que ya nos tomamos El Kool-Aid Y que nos lavaron El coco Aunque nos digan Que la Biblia Nos ha vuelto Tenemos que Mis hermanos Tenemos que Lunes Cuando estábamos Aquí los varones Orando Y leyendo la palabra Leímos el Salmo 2 Y esa es una De las cosas Que el salmista Habla ahí Es un salmo Mesiánico Y habla ¿Por qué? ¿Por qué Traman Los pueblos En contra De ti De tu ungido Y les ruega A los pueblos Besen al hijo Por favor Porque se va A enojar Un día Y va A acabar Con ustedes Sométanse A él Desde ahorita Y eso Es lo que Está diciendo Aquí el Señor Es lo que Está advirtiendo Todo esto Que hemos estado Viendo Con el faraón Y con Egipto El Señor Ha estado Advirtiendo Que va a suceder En el versículo 34 De éxodo 12 Sigue diciendo Los israelitas Por su parte Envolvieron su masa En sábanas Y se la echaron Al hombro Para llevársela Antes que fermentara Además hicieron Lo que Moisés Les había ordenado Y pidieron a los egipcios Que les dieran Alhajas de oro Y plata Y vestidos Y el Señor Hizo que los egipcios Vieran a los israelitas Con buenos ojos Y les daban Todo lo que les pedían Así fue Como ellos Noten lo que dice ahí Despojaron A los egipcios Ahora vean No solamente Los están echando Sino que Hasta la están pagando Porque se puedan Le están dando Vestidos Y alhajas Y oro Y plata Les están dando Todo lo que Les pedían Los israelitas Hubieran podido Ir a pedirles Lo que quisieran Y ellos Se los iban a dar Con tal de que se fueran ¿Por qué? Porque eso era Lo que Dios Les había dicho Que iba a suceder De nuevo Eso era lo que Dios Les había dicho Que iba a suceder Éxodo 3 Versículos 21 y 22 Dice Y yo haré Que los egipcios Vean a este pueblo Con ojos bondadosos Para que cuando ustedes Salgan No se vayan Con las manos vacías Al contrario Dice el versículo 22 Cada mujer Le pedirá a su vecina Y a quien viva Con ella Alhajas De plata Y de oro Y vestidos Con los cuales Vestirán ustedes A sus hijos Y a sus hijas Y así Despojarán A los egipcios Capítulo 3 Versículos 21 y 22 Fue lo que el Señor Les dijo Que iba a suceder Y es lo que está pasando Rápidamente En el versículo 37 Dice Los israelitas Partieron de Ramasés A Sucot Eran unos 600 mil Hombres de a pie Sin contar A los niños Con ellos Fue toda clase De gente Y ovejas Y muchísimo ganado Como no habían Tenido tiempo Ni para prepararse Comida Cuando los egipcios Los echaron Fuera de Egipto Con la masa Que habían sacado La cual aún No había fermentado Cocieron tortas Sin levaduras Y los israelitas Vivieron en Egipto Noten 430 años Y el mismo día Y el mismo día En que se cumplieron Esos 430 años Todo el pueblo Del Señor Salió De ese país El mismo día No se quedaron Ni un momento más Del que Dios Había ya dicho Que se iban a quedar No se quedaron Ni un día más 430 años Se cumplieron Y a los 430 años Salieron de ahí Versículo 42 Sigue diciendo Esa noche El Señor Sacó de Egipto A los hijos de Israel Por lo tanto Todos ellos Y sus generaciones Futuras Deben recordarla El Señor Dijo a Moisés Yaron Este es el estatuto De la Pascua Ningún extranjero Podrá comer de ella Solo comerán de ella Los siervos Que hayan sido Comprados por dinero Pero solo después De haber sido Circuncidados Pero ni los extranjeros Ni los jornaleros Podrán comer de ella Debe comerse En una casa Y no se podrá Sacar de ahí Nada de aquella carne Ni se le quebrará Un solo Hueso O sea que Ningún hueso Del cordero Pascual Debía ser Quebrantado Si Y esto es algo Que nos Con lo que miramos Hacia frente Hacia Jesús Que fue el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Y pudimos ver Que a él No se le rompió Ningún hueso En el tiempo De su crucifixión Cuando pudo habersele Roto Un hueso En Juan Capítulo 19 Los versículos 31 al 36 Lean conmigo Rápidamente Como era la preparación De la pascua Y a fin de que los cuerpos No se quedaran en la cruz Durante el día de reposo Ya que aquel día de reposo Era de gran solemnidad Los judíos rogaron a Pilato Que se les quebraran las piernas Y fueran quitados De ahí Hablando de los dos ladrones Y de Jesús Pero cuando llegaron a Jesús Como lo vieron ya muerto No le quebraron las piernas Pero uno de los soldados Le abrió el costado Con una lanza Y al instante Le brotó sangre y agua El que vio esto Da testimonio Y su testimonio Es verdadero Y él sabe Que dice la verdad Para que ustedes También crean Porque estas cosas Sucedieron Para que se cumpliera La escritura No será quebrado Ningún hueso suyo El Señor Lo había escrito El Señor Lo había dicho Y así como el Señor Lo escribió Y así como el Señor Lo dijo Así sucedió Los otros dos Todavía estaban vivos Por lo tanto Les quebraron las piernas Para que no pudieran Respirar Impulsándose Sobre sus piernas Pero como Jesús Ya estaba muerto No tuvieron que Quebrarle las piernas Y la profecía De la cual se habla Aquí se cumplió Versículo 47 Dice así Debe hacerlo Toda la comunidad De Israel Pero si algún extranjero Vive contigo Y quiere celebrar La Pascua En honor del Señor Todos sus hombres Deberán ser circuncidados Primero Y entonces Podrá celebrarla Pues será como una Como una israelita más Pero ningún incircunciso Podrá comer De ella Esta misma ley Se aplicará A los israelitas Por nacimiento Y a los extranjeros Que vivan entre ustedes Todos los hijos De Israel Cumplieron con lo que El Señor les ordenó A Moisés y Aarón Versículo 51 Y ese mismo día El Señor Sacó de Egipto Noten A todos los hijos De Israel Saben que una vez más El Señor liberó A los hijos de Israel Justo en el tiempo Que Él ya había Determinado Saben que así También nosotros Como creyentes Neotestamentarios No vamos a estar Aquí en la tierra Ni un minuto más Del que necesitemos estar ¿Escucharon eso? Ni un minuto más Del que necesitemos estar Ya sea por medio Del rapto Ya sea por medio De la muerte Cuando a cada uno De nosotros Llegue el momento En el que Dios Ha determinado Que aparezcamos En su presencia No vamos a quedarnos Ni un minuto más En ese instante Vamos a estar En su presencia Si Y tenemos que Ver la fidelidad De Dios Hacia los hebreos Y ver como se cumplió Todas y cada una De las cosas Que les dijo Y nosotros también Vivir con esa esperanza De su fidelidad A nosotros En el evangelio Según San Juan Y vamos a terminar Con esto En el capítulo 14 Los versículos Uno al tres Dice No se turbe Vuestro corazón Ustedes creen En Dios Crean también En mí En la casa De mi padre Hay muchos Aposentos Si así no fuera Yo les hubiera Dicho Así que Voy a preparar Lugar para ustedes Y si me voy Y les preparo Lugar Vendré otra vez Y los llevaré Conmigo Para que donde Yo esté Que dice También Ustedes Estén Así como Le prometió A Abraham Que después De cuatrocientos años Se iba a sacar Al pueblo de Israel De Egipto Con mano fuerte Así el Señor Nos promete O nos prometió Que él fue A preparar Un lugar Para nosotros Y nos dice Que si fue A preparar Ese lugar Que va a ser Va a venir Por nosotros Para que donde Él está Nosotros Estemos Juntamente Con él Si Dios Le fue fiel A ellos Antes de Cristo Que tan fiel Va a ser Ahora después De Cristo Cuando sabemos Que todas las promesas De Dios En Cristo Son que Si Y amén Gloria a Dios Por su fidelidad Gloria a Dios Por el Antiguo Por el Antiguo Testamento Porque nos Deja ver Claramente Al Dios En el que Hemos creído El Dios Amoroso Misericordioso Lleno de gracia Pero al Dios Justo Perfecto Santo Que un día Va a juzgar A todo el mundo Que estamos Esperando Nosotros El juicio De Dios O el ser Llevado A esos Aposentos Que él Ha estado Preparando Los últimos Dos mil Años Si en seis Días Creó Todo lo Que vemos Y vemos Lo hermoso Que es Se imaginan Lo que ha de estar Creando Para nosotros Por dos mil Años Ya Ni siquiera Nos lo podemos Imaginar Asegurémonos De que todos Vamos a estar Con él Si Se los pido Como amigos Se los pido Como hermano En Cristo Se los pido Como pastor Aseguremos Que todos Vamos a estar Con él Amén